Bueno, regresamos a Gran Canaria porque, como le hemos contado, la migración deja un fin de semana dramático. Fuentes de salvamento marítimo han señalado que el buque Miguel de Cervantes ha recuperado cuatro cadáveres que se encontraban en una balsa neumática. Hay 29 desaparecidos. Geray Sosa, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Muy buenos días, Canarias. Y así, esta nueva tragedia en aguas cercanas a Canarias vuelve a escribir una página negra en la historia de esa ruta migratoria hacia las islas. Eran las 3 y 20 de esta pasada madrugada cuando en este muelle de Cambullonero Sur, aquí en las palmas de Gran Canaria, atracaba el buque de salvamento marítimo. En su interior transportaba a los cuerpos de esas cuatro personas localizadas sin vida en el interior de esta neumática que les estamos mostrando. Una embarcación que también ha sido trasladada hasta este muelle y donde podemos observar quedan aún restos del fuselaje, resto del motor y también de la vestimenta y ropa que llevaban en esos momentos las personas que la transportaban. Una neumática, por cierto, seriamente dañada y seriamente parcheada por todos sus costados. En el interior de esta frágil embarcación, salvamento marítimo localizaba también con vida al único superviviente de esta tragedia que fue trasladado en helicóptero con síntomas de hipotermia hasta un hospital aquí en la capital Gran Canaria. Según este superviviente, en el momento de la localización de la neumática, llevaban ya nueve días a la deriva y junto a él viajarían un total de 34 personas. Es decir, si descontamos esos cuatro fallecidos, serían un total de 29 personas, de las cuales se desconoce aún su paradero. Si tenemos en cuenta las cifras migratorias en lo que va de año, a Canarias han llegado 11.522 personas por vía marítima. Esa cifra ya supera todo el conjunto del año 2021. Este superviviente lo veíamos ayer precisamente llegando a este centro hospitalario. Esto es un resumen de lo que ocurría ayer. En esta ambulancia llegaba este sábado el único superviviente, un joven de 27 años de costa de marfil y que presentaba signos de hipotermia. Fue trasladado en helicóptero desde el mercante que lo rescató. El mismo ha contado que partió hace más de una semana desde las costas del Sáhara. Lo hizo, dice, acompañado de otras 33 personas de origen subsahariano. Sin embargo, junto a él solo se han localizado cuatro cadáveres. Las otras 29 personas que iban en la embarcación han desaparecido en el océano Atlántico. Es una de las rutas migratorias más mortíferas y que el pasado fin de semana sufrió también los efectos de Hermín. La ONG Caminando Fronteras denuncia de hecho que aún quedan embarcaciones en el mar. Personas que tienen derecho a ser buscadas.